¡Hola! Yo soy Aludel y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer su propia pizza y lo mejor de todo es que no van a necesitar horno para hacerla. Se hace muy fácil y es súper rica. Y también les voy a enseñar a hacer una salsa express por si no quieren comprarla. Así que quédense al paso a paso para que vean cómo la hago. Y los ingredientes que voy a utilizar son dos tazas de harina de trigo. Esta es la harina de todo uso, harina blanco normal. Vamos a utilizar media taza de agua, esta debe de estar tibia, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de levadura seca, media cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Estos son nuestros ingredientes. Bien, lo primero que voy a hacer es agregar el agua, la levadura y el azúcar y la vamos a diluir bien. Esto es para que la levadura se active. Ya cuando vemos que está completamente disuelta, agregamos el aceite de oliva. Ahora voy a ir agregando la harina y luego le vamos a colocar la sal. La sal siempre es bueno agregarla de último para que no afecte la levadura porque la sal y la levadura no se lleva nada bien. Entonces esto no ayudaría o ayudaría a que no se active la levadura. Vamos a mezclar bien hasta que todo se integre. Bien, cuando ustedes vean que ya se le dificulta trabajarla en el tazón, entonces la vamos a pasar a la superficie para amasarla. Bien, ahora lo que vamos a hacer con nuestra mano bien limpia, vamos a amasar nuestra harina por 10 minutos aproximadamente. Una cosa que les quiero decir, si ustedes tienen una batidora Kitchener, ustedes con este accesorio de la batidora pueden amasarlo por 5 o 7 minutos aproximadamente y no tienen que hacer este proceso. Yo se lo estoy haciendo así para que ustedes vean que realmente esto es bien fácil. Si ustedes ven que la masa se le comienza a poner pegajosa, pueden agregarle un poquito de harina. Esto es súper fácil, 10 minutos aproximadamente es lo que vamos a durar amasando. Miren, así es como se va viendo, así es la forma que ella va tomando. Yo tengo aproximadamente 5 minutos y miren lo lisa que se va viendo. Y yo no he tenido que echarle más harina de la que le había echado al principio de la preparación. Bien, después de 10 minutos, así es como debe de verse la masa. Miren como se ve, lisita y súper suave. Yo ahora la voy a llevar a reposar. Vamos a tomar un envase y lo vamos a engrasar con un poco de aceite, no tiene que ser de oliva necesariamente. Esto es para evitar que la masa se reseque. Ustedes lo van a llevar a levar de una a dos horas, dependiendo de la temperatura que haga en su país. Si por ejemplo hace mucho frío y ustedes quieren acelerar el proceso, entonces lo que deben de hacer es poner a calentar un poco de agua y la ponen en el lugar o cerca del lugar donde vayan a poner la masa. Eso ustedes lo pueden guardar dentro del horno o en algún armario para que mantenga cierta temperatura, para que se mantenga calentito. Entonces vamos a guardarlo. Lo vamos a tapar con un paño y lo vamos a guardar. Y para nuestra salsa express vamos a estar utilizando una cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de orégano molido, media cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto cucharadita de ajo en polvo. En el caso del ajo y la cebolla, si no lo tienen seco, si no lo tienen en polvo, pueden sustituirlo por un diente de ajo y media cebolla, lo pican en cuadritos y ya ha resuelto el problema. Entonces vamos a utilizar una cucharada de miel, una taza de agua, sal al gusto y dos cucharadas de pasta de tomate o puré de tomate. Esto van a ser nuestros ingredientes. Bien, para preparar nuestra salsa lo primero que vamos a hacer es agregar el chorrito de aceite en una ollita. Aquí lo que vamos a hacer es saltear o sofreír el puré de tomate. Vamos a agregar el orégano, la cebolla y el ajo. También la miel. La miel es para conseguir ese toquecito dulce que tienen las salsas de pizza. Ustedes le agregan más o menos de acuerdo a qué tanto le guste ese saborcito. Vamos a agregarle un poquito de sal al gusto. Y un poquito de agua. El agua no se la vamos a echar toda. Movemos bien hasta disolver y ya cuando empiece a hervir le vamos a bajar el fuego hasta que tengamos la consistencia deseada. Luego de que reduzca un poco lo vamos a probar de sal. Si le hace falta un poquito más, ustedes entonces ahí se la agregan. Y lo acentúan si quieren un poquito más de miel. Bien, ya después de tres minutos así es como va mi salsa. Ya si ustedes la pueden dejar si gustan o si no la pueden dejar espesar un poquito más. Porque después que ustedes le bajen el fuego, ella va a reducir un poquitito más. Entonces miren cómo se ve. Y es lo que le dije, una salsa super express. El agua, como le dije, no se le eché toda. Quedó un cuarto de taza. O sea, le eché tres cuartos solamente. Así que ya tenemos nuestra salsa lista. Bien, ya ha pasado una hora y miren cómo se ve. Ya ella duplicó su tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es a desgasificarla y vamos a volverla a poner a reposar. Miren cómo se ve. Entonces vamos a poner un poco de harina en la superficie. Y vamos a poner ahí nuestra mezcla. Vamos a formar unas pequeñas bolitas con ellas. Como le dije, para volverla a llevar a elevar. Pero ya aquí solamente por media hora. Bien. Ya después de media hora, así es como volvieron a crecer. Ya vamos a trabajarla definitivamente para llevarla al fuego. Yo preparé dos sartenes medianos y uno pequeño, que ahí es que la voy a estar haciendo. Vamos a colocar un poco de harina. Un poco de harina por encima. Esto, si ustedes quieren, lo pueden extender con las manos o lo pueden extender con un rodillo también. Bien. A mí me gusta solo extenderlo hasta aquí y terminar de extenderlo en el sartén. No me acuerdo si les dije, pero el sartén está engrasado. Ustedes lo pueden engrasar con aceite de oliva o también lo pueden engrasar con mantequilla. Ya hay esa cuestión de gusto. Esto lo hacen con mucho cuidado. Lo pasan al sartén. Y ya aquí lo terminan de extender y de darle la forma. Ya aquí entonces lo vamos a llevar al fuego y le vamos a dar 10 minutos a fuego bajo. No demasiado bajo, pero sí tiene que estar bajo. Entonces vamos a llevarlo. Bien, vamos a ver cómo va. Miren, después de los 10 minutos, ustedes la van a voltear y así es como se va a ver. A mí me gusta coserla de un lado primero para que no corramos el riesgo de comerla cruda. Entonces yo aquí tengo queso mozzarella, que es el que por lo general se utiliza para las pizzas. Ustedes van a utilizar el topping de su preferencia. Yo tengo aquí maíz, hongo, aceitunas negras y tengo mortadela. Es como le digo, ustedes utilizan el que ustedes gusten. Y yo le voy a agregar arriba un poquito de orégano. Ustedes si lo tienen en hojita, lo pueden utilizar en hojita también. Entonces ya con nuestra pizza, con nuestra masa que le hemos dado la vuelta, vamos a empezar a montarla. Vamos primero a agregar la salsa, que recuerden que la teníamos reservada. Ustedes le echan de acuerdo a qué tanto le guste la salsa, qué tanta cantidad. Entonces luego de esto, el queso. Y ya vamos a colocar nuestro topping. A esta le vamos a poner de todo un poco. Bien, ya aquí yo terminé de ponerle el topping, ahora le voy a poner un poquito más de orégano. Ahí si ustedes quieren, le pueden poner un poquito más de queso también. Ya luego de esto, ustedes la tapan y la van a dejar 5 minutitos más hasta que el queso se derrita y ya su pizza va a estar listo. Bien familia, y así fue como quedaron nuestras pizzas. Miren qué bonitas, miren qué lindas. Esta yo la hice de mortadela y extra queso, miren ahí. Esta fue la que hicimos completa, la primera que ustedes me vieron haciendo. Y esta, como ustedes saben que hay personas que no les gusta la carne, pues entonces la hice de queso, hongo y maíz. Entonces yo voy a cortar esta, para que ustedes vean cómo queda por dentro. Y miren cómo queda. Totalmente cocida. Pizza sin horno en sartén fue mi receta del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho que es totalmente gratis. Y activen la campana de notificaciones para que les llegue todo nuestro contenido. Vamos a probarla a ver qué tal quedó. ¡Wow! Está súper deliciosa, súper esponjosa. Y los ingredientes se combinan entre ellos. Así que ya saben, comparten este video en todas sus redes sociales. Gracias por verlo y nos vemos en uno próximo. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!